Música Sí, cumplimos 10 años 10 años desde que comenzamos con esta aventura de juntarnos más de 500 niños y adultos en una misma ronda para compartir la música de nuestra tierra todos juntos cantando y tocando a la vez siempre nos preparamos para olvidarte de ti pues a la batida la quiero para matarte de ti cantaremos todos cantar y cantar para ser nosotros construimos nuestros hijos tuvimos talleres de percusión los maestros nos reunimos muchísimas veces y hasta salimos en el diario y en la radio tuvimos la suerte de poder contar con muchos invitados los profesores de plástica y tecnología también participaron en estos encuentros logramos llenar espacios vacíos con mucha música y energía sí, pasaron 10 años pero con la misma alegría que en el 2005 nos volvemos a juntar y a celebrar este encuentro no nos queda más que decir ¡gracias!